Juego amigos, bienvenidos a NotiPlayer, su cápsula con las noticias más importantes de videojuegos. Yo soy Eduardo Ramírez, comenzamos. Nuevos detalles de Final Fantasy XV para móviles y para el Nintendo Switch. Hajime Tabata, director del proyecto Final Fantasy XV, habló acerca de la Pocket Edition de Final Fantasy XV, es decir, para Smartphone, la cual está dirigida para personas que no hayan jugado la versión original de consolas, que quieran sesiones de juegos rápidas y la historia con un ritmo más rápido. La experiencia busca ser muy similar a la versión de consolas, no se le añadirá absolutamente nada, ni tampoco se le quitará contenido. Lo único que quedará exclusivo para la versión de consolas, serán los capítulos de DLC. Sobre la versión para el Nintendo Switch, Tabata asegura que no hay nada decidido aún, que si bien ha probado el Luminous Engine en el hardware de Nintendo, los resultados no fueron satisfactorios, es decir, no pueden sacarle provecho al motor con el hardware de Nintendo. Esto no descarta la versión para el Nintendo Switch, solamente que aún seguirán viendo cómo poder sacarle provecho al hardware de Nintendo. En una entrevista para el sitio DualShockers, el director de Dissidia NT y Final Fantasy, Takeo Kujiraoka y su productor Ichiro Hasama, hablaron acerca de varios temas del contenido del juego, por ejemplo, los eSports. Ellos declararon que no saben exactamente qué involucra que el juego sea para eSports, pero que definitivamente estarán investigando y agregarán lo necesario si es que la comunidad se los pide. Como sabrán, Dissidia NT y Final Fantasy anunció ya su Season Pass, que agregará seis personajes nuevos, de los cuales no se sabe nada aún. Y bueno, ni su director y productor saben tampoco cuáles serán los personajes que se agregarán, debido a que apenas han comenzado las negociaciones para saber qué personajes del universo Final Fantasy formarán parte de este juego de pelea. Dissidia NT contará con un modo single player, el cual contará con las escenas clásicas cinemáticas que tiene la saga, que conservará la identidad de cada uno de los personajes, aunque el modo historia está pensado principalmente para que te familiarices con las dinámicas y mecánicas del juego. De hecho, parte de sus recompensas por terminar el modo consistirán en nuevos trajes para tu personaje favorito, así como nuevas armas. Dissidia NT saldrá a inicios del 2018 para el PlayStation 4. La historia de Chris Redfield y de Zoe finalmente aparecerán en Resident Evil 7. Bajo el nombre de Resident Evil 7 Gold Edition, este 12 de diciembre saldrá una edición que traerá todo el DLC del Season Pass y todo el juego de Resident Evil 7, que salió a inicios de este año. The End of Zoe nos contará qué es lo que realmente pasó con Zoe en su batalla en el Pantano. Este capítulo será gratuito para aquellos que sean dueños del Season Pass o que compren la Gold Edition. Cualquier otro usuario de Resident Evil 7 podrá adquirirlo por $14.99 dólares el 12 de diciembre. Ese mismo día también saldrá Not a Hero, el DLC de Chris Redfield, que nos pondrá a controlar a uno de los personajes más queridos de la saga Resident Evil enfrentándose a una nueva amenaza de bioterrorismo, eventos que ocurren después de Resident Evil 7. Este DLC es completamente gratuito. Koichi Suda, Suda51, asistió a la Penny Arcade Expo West y habló con GameSpot acerca de las colaboraciones con los desarrolladores independientes que tendrá Travis Strikes Back No More Heroes, título exclusivo para el Nintendo Switch. Desgraciadamente las colaboraciones hasta el momento no serán lo que nos imaginábamos, debido a que mostrarán solamente de las playeras que utilizará Travis durante el juego, que contarán con los logos e imágenes referentes a varios juegos independientes famosos. Aún así aseguró que hasta ahí podía comentar en cuestión de colaboraciones, así que podemos esperar otro tipo de contenido en el futuro. Se creía que las colaboraciones en realidad iban a ser parte de los seis juegos a los que se enfrentará Travis en el modo historia. Sin embargo, Suda51 aclaró que estos seis juegos son completamente originales, desarrollados y pensados completamente para este videojuego. Travis Strikes Back No More Heroes saldrá durante el 2018 en la exclusiva para el Nintendo Switch. Siguiendo hablando de Nintendo, este anunció que incrementará el inventario del Super NES Classic Edition de tal manera que no solamente se venda durante el 2017, sino que continúe su venta en el 2018. Con esto mismo ha confirmado el regreso de la NES Classic Edition o el Mini NES, también para ese año. Sin embargo, información de la fecha exacta del regreso del Mini NES se dará en el futuro. El Super NES Classic Edition contará con 21 juegos legendarios del Super NES, como Super Mario World, The Legend of Zelda Link to the Past y Super Metroid, y estará disponible este 29 de septiembre en varias tiendas. Rockstar Games anunció que su juego de investigación, Elea Noir, regresará para el PlayStation 4, Xbox One y Nintendo Switch este 14 de noviembre. Las versiones de PlayStation 4 y Xbox One estarán completamente en Full HD, es decir 1080p, pero si decides jugarlo en el PlayStation 4 Pro o el Xbox One X, este escalará a 4K. La versión de Switch estará modificada para que pueda utilizar las ventajas del Joy-Con, es decir, su giroscopio, los controles basados en gestos y la vibración HD. Además, contará con controles contextuales en la pantalla Touch, para sacarle provecho completamente al hardware del Nintendo Switch. También será lanzado Elea Noir de VR Case File para el HTC Vive, que básicamente son 7 casos para realidad virtual. Cabe destacar que entonces Elea Noir se convertirá en el primer juego de realidad virtual lanzado por Rockstar Games. Y eso es todo por el día de hoy, recuerden suscribirse al canal y dejarnos un comentario así como un like o un pulgar arriba a este video. Yo soy Eduardo Ramírez, nos vemos la próxima. ¡Gracias!